Música Cumplan sus sueños Nadie nos puede obligar a nada Bueno, si a obligarnos, si lo pueden Pero nadie puede tomar sus sueños Nadie puede decirle, oye Tú no vas para allá, tú tienes que ir para Para policía Tú tienes que ir para militar Tienes que ir para Para otras cosas que tú no tienes Nadie puede hacer eso Gracias por todo